Con estilo, con estilo. Hacerlo bien. ¿Cómo es? A ver, primero. Lo primero que tienes que hacer la clave del shuffle es que primero tienes que andar chulo. Tienes que hacer el panzeillo. Eso es. Yo sé que le están igual a ver a Pablo. Sí, sí, lo primero que tienes que hacer es eso. Perfecto. Sí, sí, lo tienes, lo tienes. Lo tienes. Muy bien. Y luego ya. Eso, eso, eso. Sigue, como si nadaras. Y luego un poco más rápido. Y luego ya con salto. Podríamos usar esta energía para mover una alfombra. Vamos a intentar hacer algo útil a la vez que bailamos. A ver si somos capaces de quitar esta alfombra hacia atrás. Sí. Sí. ¿Ok? Sí. Sí. Es muy bueno. Sí. ¡Vamos! Ahí está. Lo está desayunado. Señor. Hasta el siguiente. Vamos. Vamos, vamos, dale. ¡Gracias por ver! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo en la cabeza! Luego en el baile lo haré muy bien.